¿Qué opinión le merece esta nueva versión de Mirada en mujer? La verdad no he tenido oportunidad de verla, lamentablemente. Lo que puedo decir es que, como se está transmitiendo también al mismo tiempo la otra, ha sido para mí un fenómeno, o sea, darme cuenta cómo sigue habiendo tal cantidad de fans que se acercan, algunos nuevos y otros de los que dieron la versión hace, creo que son 25 años, y que siguen recordándola con tanto amor y con tanta... O sea, siguen, pues, a los personajes, a mí me mandan muchos mensajes todavía en relación a Rosario, mi personaje que interpreté. Entonces, son esos trabajos que dejan huella en la gente. Entonces, no he visto la nueva versión. Tú me podrás contar qué tal está. Bueno, está muy bien, pero bueno, aquí lo que importa es como el clásico que ya se volvió Mirada en mujer. Sí, lo que pasa siempre un poco es eso, ¿no? Que la primera, un poco, es la que marca, pues, ha dejado huella, ¿no? Entonces, no sé, ojalá. Yo les deseo el mejor de los éxitos y espero que les esté yendo muy bien. Pero también me da mucho gusto darme cuenta que cómo esto ha dejado huella. Y como actriz es súper bonito tener estos papeles, que la gente se queda con ellos, como también en la Casa de las Flores, que hizo un papel padrísimo. Y que la gente lo recuerda. Y a mí, por ejemplo, en lo personal, yo creo que a nombre de todos los mexicanos, vemos su personaje y nos da mucha ternura. Nos encanta el personaje, ¿no? Pues, muchísimas gracias. Y ese también he tenido la suerte de participar en estos proyectos que han sido tan, no sé, como decirlo, emblemáticos, con los que la gente se ha identificado. Y pues, agradezco mucho la vida, mi profesión, que me ha dejado estas satisfacciones. Oiga, y la hemos visto muy activa en teatros, series. ¿No le gustaría regresar a las telenovelas, hacer un proyecto de telenovelas? Tengo probablemente uno de telenovela para el año que viene, pero bueno, todavía no está confirmado. Pero lo que sí acabo de hacer, una serie para Claro Video y Sony, que se llama Reputación Dulosa, que la acabamos de terminar hace un mes, más o menos. Entonces, pues ya a ver cuándo ya sale a la ida. Así que, pues, bueno, ahí seguimos, dando lata. ¿Y de esta telenovela nos podrá dar alguna exclusiva, un adelantito de qué personaje? No, 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 es que ni yo lo sé, pero bueno, ahí tengo mi velita, mi velita prendida. Muy bien. A ver si se concreta. Oiga, y nada, para terminar, regresando a la Casa de las Flores, ¿usted qué opina de estas relaciones entre una mujer madura y un hombre joven? ¿De qué, perdón? Regresando al tema de... De la Casa de las Flores. ¿Qué opina de estas relaciones, de una mujer madura con un hombre joven? Pues yo pienso que donde hay amor, pues todos se van. Claro. Y así, no nos llama mucho la atención si un hombre de 50 anda con una de 25. Bueno, pues si va, ¿por qué no puede pasar al revés, no? O sea, ¿por qué no puede ser la mujer la mayor? Claro. Hay que romper esos estereotipos y pues, pues nada, que viva el amor, ¿no? Yo digo que si dos personas se quieren, pues no... Lo que no nos importa es nada. No importa, tenemos que respetar, así como tenemos que respetar la diversidad sexual, también tenemos que respetar las, no sé, las diferencias de edad, las diferencias... En fin, todas las diferencias, estamos en esa lucha, ¿no? Así es.